¿Cuánto tiempo se podría tomar el juez para decidir si bloquea esa acción ejecutiva que tiene que ver con mantener familias unidas bajo la cual se otorga el Parole in Place? La respuesta es la siguiente. En los últimos documentos del Tribunal Federal, que nosotros como abogados podemos leer y tiene acceso, los 16 estados han enjuiciado esta administración y el juez ha recibido esa parte del argumento. Ahora, él está pidiendo al gobierno, los abogados del Departamento de Justicia, que ellos contesten, contesten esta demanda contra ellos y tiene 21 días para hacerlo. Ahora, el juez puede tomar la decisión cuando él quiera, pero si quiere cumplir con los reglamentos debido a que le ha dado al gobierno 21 días para contestar, al analizar los dos lados de la moneda, entonces él podrá decir, esto es lo que argumentan los 16 estados, esto es lo que argumenta el Departamento de Justicia, esta es mi decisión. Así que mi mayor recomendación para ustedes, para toda aquella persona que tiene esta pregunta, es porque, claro, la pregunta es si se va a demorar tres semanas, registro todavía mi Parole in Place o si ya lo registré, ¿qué puede pasar? La respuesta es la siguiente, conversen con sus abogados debido a que hay prioridades. Yo he dividido a mis clientes en diferentes grupos, ¿por qué? Porque cada uno es diferente prioridad para proceso de esta solicitud. Entonces, ya esto les da un poquito de luz. Gracias por haberme acompañado, asegúrense de compartir este video. Hola, espero que este video haya contestado a tu pregunta. Si tienes algunas dudas, escríbenos aquí en los comentarios. Y recuerda, apretar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Y te invito a suscribirte a este canal de YouTube, Jessica Dominguez TV. Gracias.